Todos ustedes, la mejor promesa pagada fue de Paulo Cablan cuando River ganó. Yo pago, siempre pago. Mirá. Y bueno, él había hecho... Atención a los amigos de San Martín Alta, vean lo que dice. Él había hecho una promesa. No sé si se acuerdan cómo la pagó. La pagó después. A ver. Paulo Cablan, lo que promete, lo cumple, puede pasar cualquier cosa. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rum, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Este fue el día que Paulo prometió y pagó. No es Daddy Yankee. River había ganado la Libertadores, ¿eh? Y tampoco Santiago Ayala. Mi amor. ¿Qué hacía con la boca? Imaginándonos, ¿qué hacía? Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 camarito. Por esto durmió, durmió afuera un mes y medio, Paulo. Las chicas se matan de risa. Qué movimiento, Paulo. Mirá, mirá. Genial. Mirá, mirá, mirá. El outfit me gustó. Me decía si un vendedor de la calle Libertad. Gran bómero. Mirá, mirá. ¿Le habías robado las cadenas a Mario Marajos? Sí, sí, sí. Me decía que tenía un local de cosas. Me la metió a la media una a las chicas con la cadena. Sí, sí. Ahí, mirá. Ojo acá al final, ¿eh? Mirá, ¿eh? Mirá. No, papá. La Garibotti lo miraba orgullosa. Que hubo estudios, ¿eh? Hubo estudios de coreo ahí. Sí, lo tuvieron perdido un montón. Salga no respiraba del temor. Mirá, mirá, mirá. Espa, ¿eh? Mirá ahí. Espectacular. Impresionante. Vemos tanto sus botes de bailarín Paulo. No, 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 no. Chicos, quiero que sepan algo. Estamos abriendo el arcón de los recuerdos. Estamos, es como diciendo, te moriste, te va toda la vida, te pasa toda la vida. Bueno, estamos nosotros reviviendo los momentos más lindos. Esos momentos que, si nos juntamos en una segunda y decimos, ¿te acordás el hijo de Dios? ¿Te acordás que se puso a bailar? Vos sabés que cada vez que escuchas este tema en la radio, me acuerdo de Paulo bailar. Qué pesadilla. Y le mando, me mando, me manda mensajes de... ¿Viste cuando se escucha de la radio? Sí, sí. Que se escucha de fondo. Esa música. La puta que te paré. Así. No, no, me llevas en el audio. ¿Qué promesa estaba pagando? Que River ganó la Libertadores. Que vos sabés qué pagar, vos sabés, es una sana costumbre ganar. Por supuesto. Ganá, ganá, ganá. Sí. Como me dice Bilardo. Eso es lo que ganamos, o sea, el 9, fue unos días después del 9. ¿Cuántos te tuvieron ensayando? ¿Cuántos te tuvieron ensayando? Un rato antes, un rato antes. ¿Un rato antes? ¿Un rato antes? Pero es puro talento, entonces. Pero se nota, a ver, nos fuí bien. Qué postorito, ¿no, responsable? Está muy bien. Y se nota claramente. No, 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 no. Está muy bien. Pero es verdad, esto fue después de la final que le ganamos. Quiero hacerte una pregunta. Es verdad que la Gariboti te pidió a la noche... El numerito, el numerito. Primero, habló con Aldana, una chica, le dijo, con Kari, le dijo, ¿Me podés dar la ropa que Pablo se lo puede? Acá me dice que sí, Aldana, mirá, me dice que está por ahí. No, no, no le pide la ropa, ¿eh? Las cadenitas solamente y el gorro. Claro. Y a la noche te pidió que le hagas la ropa. Claro, pero con las cadenitas... Desnudo. Solo con las cadenitas y gorra. Y el gorro. Y el gorro. Es verdad, solo los accesorios. Son los accesorios. Es verdad que hay un par de malvivientes cacos. Maluchores. 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 Malandras. Malandras. Que te mandaron algunas invitaciones particulares a tu teléfono celular. Es cierto. Tenían muchos llamados. Ustedes están por recibir un llamado desde el servicio penal. Hola. ¿Qué tal? Es verdad. ¿Y se escuchó la música? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es verdad que una conocida productora te quiso conmojar para hacer diferentes presencias en Moliches. Sí. Me están cargando. Es cierto. ¿Es verdad que las hiciste? No, 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 porque no me bancaba ese tipo de tanguerías. No, no, y la reacción de las fanáticas. Cuando te enteraste que no retenías porque es como hora de teatro, te dijiste, ojo. Los cablantitos, los cablantitos, ¿qué dijeron? Porque quiero... El chiquito, el grande y el de medio... Les dio mucha vergüenza. No, mucho orgullo, no creo. Chicos, estamos compartiendo con ustedes... Pablo, 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 quería contarte que... Pablo... Este verano se va a bailar en la Cosa Atlántica. Se baile en este momento en Punta del Este Uruguay. En Toma de los Sánchez, arroba la gariboti. Tiene mucha onda el tema, mucha onda el tema de la gariboti. ¿Me gustan mis temas? La gariboti da... Sí. Estoy un poquito agotada. ¿Qué? Con mil, con mil, con mil cosas. Con mil cosas. Me acordé que hace mucho que me vení por una tienda una noche diferente. No va a ser romántico. Qué lindo. Se tocó. ¿Qué tiene el verano del Pablo? ¿Cómo sería el pasito? Pablo, ¿cómo sería el pasito? ¿Cuál es el que te sentís como por ese? Ahí, ¿no? ¿Acá? El de las marajitas. El de las marajitas. El de las marajitas. Cortito, chiquito acá. Coluche de la Costa, por una consumición grátis, vamos y lo hacemos. Que indirectamente es el baile del esposado. El baile del esposado. El baile del esposado. Muy bien ahí, chiquito. Estamos, te digo, la curia en algún momento la podrían mirar esa parte. A mí qué repetir. No, no, mirá qué movimiento. ¿A quién fue que le colocamos esposas en este programa y alguien escondió las llaves? A Rodri, ¿no lo esposaron? Ah, Rodrigo. Sí. No, a Santi, ¿no te acosaron a vos? A mí, no, a mí me parece que...